Hola buenas noches Bueno, ahorita estoy regresando de un viaje que hice a Houston, Texas y quería mostrarles este camión donde tiene el inversor conectado el inversor conectado este ahí viene el positivo y el negativo, ahí se miran como está conectado de la parte de acá y no dice de cual nomás dice la marca Freedom HF pues aquí lo trae conectado este es el, me imagino que es el conector ah, aquí está Freedom HM1500 ese es el potencial el AC out in ahí viene como está conectado, trae un conector aquí y trae los cables estos cables son los que van hacia adentro de la cabina ahorita les voy a mostrar como viene conectado vamos para acá perdón por el desorden este camión me lo prestaron me lo prestaron pero quería enseñarles como viene ya preparado este ya trae su refrigerador de agencia ahí trae un nochecillo unas cosillas este es el refrigerador de agencia el camión está sucio porque realmente si me lo entregaron este no trae ningún trapo también trae televisión incluida si quieren si quieren ponerla la televisión o una base para televisión aquí en esta parte de atrás trae la la parte exactamente aquí donde donde está donde termina aquí el el módulo donde va la la aquí pueden conectarlo trae si si levantan esto pueden ahí estar hay unos camiones que no traen la parte de este que el asiento está hasta acá en esos camiones aquí trae una placa en esta esquina donde pueden poner la base de la televisión y que voltee para acá pero ahí la pueden poner y pues este trae aquí pues el microondas y en la parte de atrás aquí te les voy a enseñar en la parte de atrás es donde trae las conexiones este aquí trae la conexión de electricidad a un lado de los enchufes de 12 voltios verdad ahí trae el conector ya viene de agencia si pero yo esto se lo estoy enseñando para que vean como viene de agencia entonces aquí tengo el microondas y aquí está miren donde está el conector aquí pusieron el otro conector ya de de corriente de corriente alterna esta es corriente directa y esta es corriente alterna si no me equivoco verdad pero para que vean como está conectado pues vienen los cables aquí nomás trae un conector acá y otro conector acá yo la verdad lo pongo con una con una ¿cómo se llama? conexión pues realmente es lo mismo pero nomás que aquí ya viene profesionalmente obviamente pues viene de agencia y pues el microondas que es de 700 watts este no viene incluido este se lo compraron y se lo pusieron la televisión no sé si ya venía con ella o no pero ahí está mira se pone del lado derecho este como del como del micro arriba entonces la televisión trae su control trae su control aquí la puedes prender y apagar al revés aquí se prende prendete no me falles no me falles no perdido bueno nomás quería mostrarles cómo está conectada y ya pues si quieres poner la tele para este lado ya la pones de este lado o la pones de aquel lado mucha gente la conecta aquí aquí te pone la base ahí y aquí pone la tele en esta parte hay varios videos de YouTube de varios troqueros pero nomás quería enseñarles cómo estaba conectado este para que también tengan otra idea de cómo conectar ah y el control del inversor aquí está trae un cable que viene desde allá de abajo y se conecta aquí bueno este por el uso ya lo trae aquí y trae el nombre ahí del del conector ¿no? aquí aquí se enciende y ahí marca el voltaje de las baterías 13.8 cuando está agarrando energía aquí también te marca ahí está si está en uso si está la batería full ahí viene toda la información entonces nada más se los quería enseñar para que lo vieran el estatus está prendido y aquí le pone uno lo seleccionan en las opciones bueno aquí como no lo estoy usando pues lo apago ¿verdad? el refrigerador siempre está encendido ¿verdad? eso pues no se tiene que apagar pues solamente quería enseñarles eso este por ahí traigo todo mi cablerío este camión es prestado y pues nada más quería enseñarles cómo estaba conectado todo todo aquí en el camión aquí estoy en Tacna Arizona ya vamos para la casa y pues nada más quería enseñarles este video buenas noches a todos buenas noches buenas noches buenas noches